Mucho lo hemos platicado de las redes sociales, hoy imaginar nuestra vida sin el uso del internet es prácticamente imposible, sin embargo en exceso o utilizado de mala manera puede generar problemas y problemas de relaciones humanas como esto que a continuación le presentamos. La combinación de un noviazgo y las redes sociales puede ser peligrosa debido a los cibercelos, aseguran expertos en investigación. Se trata de un estudio basado en la respuesta de encuestas aplicadas a 1.680 estudiantes de facultad, quienes se encuentran en una relación amorosa formal. El cuestionario plantea situaciones reales en torno a publicación de fotografías y comentarios. Encontramos que la relación de noviazgo está siendo perturbada por las redes sociales, esto es en el caso de dos de cada diez, la investigación que realizamos arrojó que dos de cada diez personas o adolescentes que tienen una relación de noviazgo tienen alguna dificultad y están a punto de terminar la relación por situaciones de fotografías, conversaciones y por like que ponen a cierto tipo de conversaciones o a cierto tipo de fotografías y eso genera un desasosiego en la relación y llegan a terminar. Entre los resultados a destacar se encuentran que un 36% del total de los encuestados manifiesta haber sentido celos por fotos publicadas en la red. 35% ha sido sometido a la pregunta ¿con quién chateas? El 49% admite sentir celos por dar like a un amigo. El 77.9% ha espiado a través de otra cuenta. El 56.7% ha revisado el inbox y las conversaciones de su pareja. Y el 98.3% ha editado fotos de su pareja para difundirlas y después hacerle daño. De estos últimos, dos de cada diez han solicitado concluir la relación. Cuando el maltrato pasa de lo virtual a lo físico, los resultados pueden ser lamentables. Pero también se han registrado algunos homicidios de personas, en este caso ya tienen una relación de marido y mujer, o sea, ya están en situación de matrimonio. Detalla que el problema de cibercelos o ciberbullying crece ante la falta de educación sobre el correcto uso de redes sociales. Lo que nosotros estamos viendo es que hay una carencia de educación para el ciberespacio por parte del sistema educativo mexicano. Es decir, no se han preocupado por educar para el ciberespacio, para que haya una buena convivencia en cualquier tipo de situación. Tanto en las situaciones de noviazgo adolescente o adulto, o tanto en las relaciones de convivencia con compañeros o con amigos. El estudio buscará que distintas disciplinas se unan en búsqueda de un programa de intervención para detener el fenómeno de los cibercelos. Abigail Larredondo, Noticieros Televisa.